Sergio Jarlas Sube a nacer conmigo hermano Dame la mano desde la profunda roca De tu dolor diseminado No volverás Del fondo de las rocas No volverás Del tiempo subterráneo No volverás Tu voz encurecida No volverás Tus ojos palabrados Sube a nacer conmigo hermano Aguador de las lágrimas andinas Gallinero de los celos machetados Caballón de las zonas subterráneas Caballero en tu pecho derramado Salazará la toma de esta nueva vida Nuestros viejos dolores enterrados Sube a nacer conmigo hermano Dormecor cadena cadena Eslabón, eslabón Paso a paso Afilar los cuchillos que guardasteis Ponerlos en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos amarillos Como un río de tigres enterrados Y déjame llorar Horas, días, años Edad de ciega Siglos estrenados ¡Gracias! ¡Gracias!